¡Venga! ¡Presiona! ¡Saca, Francisco! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Jueguen! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ven! ¡Ven! ¡Vamos allá! ¡Jueguen! ¡Jueguen! ¡Hasta el final! ¡Ven! ¡Calma! 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 ¡Ven aquí! ¡Saca el equipo! ¡Táquase, Valhó! ¡Táquase! ¡Táquase! ¡Pópele! ¡Ven al lado! ¡Ven al lado! ¡Ven al lado! ¡Ven al! ¡Ven al lado! ¡Ven al lado! ¡Ven al lado! ¡Ven al lado! ¡Suéltalo, Francisco! ¡Ey! ¡Ahí! ¡Tú ahí! ¡Francisco! Good hustle, buddy. You're playing great. Presiónalo, presiónalo. Eso, vamos. ¡Presiónalo! Andy. Tyson. Windows. Jerry, más atrás, Jair, más atrás. Toma una marca, Francisco. Come on, Sayan. Dale a Sayan. No pienses. Sayan. Andy, más arriba, Andy. Ahí. Vamos, presiones. Ahora estamos bien. Ahí estamos bien. Jair, Jair. Jerry, más a la derecha. Uno y uno. Nuestra. Ha sacado mal. Ya. No. 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 ¡Vamos! 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 ¡Larga! ¡Calma! ¡Cristian hacia adelante! ¡Francisco! ¡Francisco, tu bola! ¡Antoine! ¡Cristian! ¡Ven arriba! ¡El balón detrás de Jair! ¡Jerry! ¡Detrás de Jair! ¡Jair, quédate ahí! ¡Jerry, métete detrás de Jair! ¡Francisco, tírala encima de Jair, que va a entrar Jerry! ¡Va Jerry, va! ¡Deja de pasar! ¡Déjala pasar! ¡No la toques! ¡Jair! ¡No la toques! ¡Déjala pasar! ¡Está fuera de juego! ¡Francisco! ¡Antoine! ¡Ven! ¡Bien, Cristian! ¡Eso, Cristian! ¡Vamos, Jair! ¡Vamos! ¡Vamos, Jair! ¡Francisco! 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 ¡Jair! ¡No, Jair! ¡No, Jair! ¡No, Jair! ¡Eso, Jair! ¡Eso, Jair! ¡De primera! ¡Suscríbete! ¡Un toque! ¡Mata por correr! ¡A fuerte el pase! ¡Suscríbete! 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 ¡Cuánto daño! ¡Cuánto daño! ¡Cuánto daño! ¡Vamos entrar todos! ¡Vamos entrar todos sin arreglos! ¡Cuánto daño! ¡Más allá! ¡Gracias! ¡Don't let out! Let's take 5 minutes. Let's go Hotspur. Hey, bring your guy. Let's get another one. 0-0. How can they be free? Don't let out. Watch the long ball. Hold on, hold on, hold on. How do you want to beat the game? To win. ¡Cristian! Do it, do it. Get him on. Get him. Get him. Get him on. Good ball. On B. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eric, ¿estás bien? ¡Ok! ¡Vamos por ahí... ¡Maldon. ¡Vamos, vasamos! Unincu none, fuera! vamos presiones, presiones 5, 4, 4 let them have the space let them have the space, go ahead keep going, keep going keep going keep going salgamos vamos 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 come on we got that bounce hey come on 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 got to get experience ¿Para qué te la dejás pasar por allá? ¡Wilton, Parana, en un solo! ¿Tú? ¿Atrás? ¿Tú? ¿No? ¡Wilton! ¡Aquí! ¡Sap, sap, sap! ¡Espera ahí! ¡Espera ahí! ¡Espera ahí! ¡Samuel, aquí! ¡Lo marcas a él y sube! ¡Sap! ¡Espera, todavía no! ¡No ayer! ¡Vamos, Sandy! ¡Vamos, Sandy! ¡Sayan, en el área! ¡Sayan! ¡Ah! ¡Apaz, sí! ¡Wilton! 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 ¡Ethan! ¡Ago! ¡Vamos, Sandy! ¡Vamos, Sandy! ¡Vamos, Sandy! ¡Vamos, Sandy! ¡Vamos, Sandy! ¡Vamos, Sandy! ¡Es el que más sube, o sea, que tienes que bajar más con él! ¡Wilton! ¡Samuel, pita con el 3! ¡Francisco! ¡Sherry, no pierdas la posición con el 30! ¡Va, que le vamos a dar vuelta! ¡Vamos, Sandy! ¡Vamos, Sandy! ¡Va, Sandy! ¡Va, Sandy! ¡Va, Sandy! ¡Va, Sandy! ya no ¡Vamos, Sibre! ¡Sandy, hacemos la bola! ¡Leandre! ¡Fuega, Samuel! ¡Samuel juega! ¡José! ¡Andy! ¡Jerry! ¡Ponte aquí! ¡Que te la dé! ¡Más aquí! ¡Búscatela! ¡José está libre! ¡José! ¡Cholo, deja pasar a José! ¡Hasta el final! ¡Ponla! ¡Ponla de ahí! ¡Vamos! ¡Presiona ahora! ¡Vamos! ¡Atrás! ¡Vamos, atrás! ¡Vamos, atrás! ¡Vamos, atrás! Esos, es eso. ¿Qué pasó? Bien. ¿No puedes? No puedes. No puedes. ¿Ves? ¿Puedes o no puedes? ¿Qué pasa? Saca bien. Saca bien. No, no, no. Too easy. Hace bien, Jacky. You're easy. We got to get pressure to the ball. You have to breathe. You have an extra guy, Jacky. OK? Come on. Come on. Put the pressure on it. Daniel, don't drop. Samoy, baja con el boy. He's caught it behind you. Yo, get up. Get up. Puedes entrar más, Jose. Yeah, yeah. It's a free kick right there. I'm not a free kick. He's in his way. He was outside the area. He was outside. Yeah. Take the 20. Take the 20. Sherry, the 9. Leandre. Get her home. No we're behind you. Boy, under. Boy, boy, ichi. Yair, no hemos ganado ni una. Yair! I don't know, no, 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 no. I don't know, no, no. Jose, Jose, venga. Good, Eibor. Well done. Eibor. Hey, Eibor! Eibor. Hey, Eibor! They said it. Trevor, chop it. How's up? I meant it to the yellow card, right? Au! Eibor! Go, wait, wait, wait. ¡Gracias! ¡It's done! ¡It's done! ¡Gracias! No, 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 no lo queremos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sayan, gol! ¡No, gol! ¡No, gol! ¡Venga, va, entra! Cuando puedas entrar... ¡José! ¡En punta, no ha abierto! ¡En punta! ¡En nuestra bola! ¡En nuestra bola! ¡Calma! ¡Bara! ¡Sayan, adentro! ¡No, gol! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! Eso es, eso es Sigue, sigue, sigue Man on, man on Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Muy bien Vamos a ir a midfield Get on the ball Hey, vuelta, Javier, vuelta Solo, solo, para adelante Eso es, presiónalo también Get there with this Vamos, Andy Fue, Andy Cambiate, cambia A fuerte, Andy Ball rocked off Cierrate, Virgilio Eso es Bien, Virgilio Vamos, Virgilio Abre, abre José, primera Solo, controla Traeata V Arte Traeata Lucha Tau Esperer Tau Tu Hu Tus PAir We're gathered here. Come together! y lo mandas a José aquel lado José, se basa aquella posición en el medio para jugar a pierna cambiada para jugar a pierna 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 ¡Vamos, Winton, ahí! ¡Cuando tenemos el balón, busca esa posición! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, José! ¡Juega! ¡Vamos! 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 ¡Step! ¡Step! ¡Debins! ¡Step! Air ball. ¡Inницу. ¡Vamos! Vamos! It's time, calm, calm... Let it go. We're playing in the middle more. You're on the right main, your right main. Your right main. Rafa! He's not here anymore. Chayra, José, José. Help him out, help him out. Defensively. Autonire, Jonathan. Winston, help out, let's go. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!